Hola, mi nombre es Gerson Rodríguez y esta es mi muestra creativa 2024. En la primera ocasión estaré interpretando la canción Mi viaje al universo de Santo Remedio y la segunda interpretación, en este caso será una producción con un grupo, con unos colegas. ¿Correcto? Iniciamos. Mírame, creo que esto es importante y es que no hay después La esperanza de antes es la misma, ya lo ves Y esto es aunque no te pueda ver Quiero ser aquel que no hace daño y luche por crecer Que no sabe de engaños y que hable sin poner condiciones y así dar mi ser Este es hoy cuando te siento aquí Porque contigo sé lo que es vivir Sigo en mi primer amor por ti Como cuando recién te conocí Hoy te siento más cerca de mí Aunque todos miren que no estás aquí Tomaré un viaje al universo y sé que te veré En cada rincón del cielo y a la tierra le diré Cuánto te amo y siempre te amaré Cuánto te amo y siempre te amaré Te siento aquí Te siento aquí Aunque todos miren que no estás aquí Aunque todos miren que no estás aquí En cada rincón del cielo y a la tierra le diré Aleluya 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 Me encantaría hacerles saber que soy la persona que entona el teclado o que soy una de las voces que está cantando en este video. Sin embargo, lamento decirles o hacerles saber que no. Mi nombre es Gerson Rodríguez y soy el técnico de sonido o de audio. Necesariamente siempre tras cámaras y a la vez frente a los controles. Una persona que a lo largo de los años ha adquirido experiencia por medio de la práctica. Y en esta hora me presento ante ustedes para solicitar un cupo en la carrera de producción musical y sonido para seguir haciendo lo que hacemos, ya no de una forma empírica, sino de una forma más profesional. Y qué mejor que hacerlo con los expertos. La Universidad de las Artes. La Universidad de las Artes. Amén. Amén.